no aquí otra vez en el aire, bueno en el aire no es tierra pero es lo que hiciste en la celos, estamos en el aire, no en la radio, estamos en el aire, ay no 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 estamos, estamos estamos y te gusta chino tiktok, te gusta bola más que tu quieras la música, te dejas poner, será posible, pues no, esto, bajamos bueno queridos feligreses del club de André O'Ground o André O'Yentis' Ground tengo a André O'Ground por lo pronto, voy saliendo a pasear, como saca todo de hoy esta de una hora voy a André O'Groundeando mañana viento, cuando el sol está, en estas esposas de sol, hay esos que son rojizas a menos de casi, en catalones dicen lluvia o viento, pero como lluvia como que no, que estamos de sequía ya se está activando el plan de emergencia que todo va, está muy 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 serio, espero mucho el apocalipsis está cada vez más cerca, pero mientras, bueno por la que vivir es presente y bueno, ya iré viniendo las cosas nos vamos aquí a, a flagelarnos, pues yo no, yo ya lo hice en su día, y ya paso en tres años que ya paso, estoy estabilizado de mi bipolaridad, mi bipolaridad me dio muchos problemas hasta los paréntesis, años no me lo detectaron, y a los 20 conseguí lo descapilizarme por medicación, y a partir de ahí, pues bueno, me van haciendo, por tanto bien y me he estado todo este tiempo, autodexo, bueno, viendo la, el cuerpo como reaccionado y estando muy atento, a ver, y enseguida, tomar medidas, con el cuidado, que vienen curvas tengo un conocimiento de mi cuerpo, básicamente, más que físicamente de la mente, lo que me está diciendo, lo que me está proponiendo, lo que me está sugiriendo lo que me está, bueno, cuando se empieza a encender las velas rojas digo, socorro, yo voy, estoy ocurriendo, a buscar una blanca para con clareza no, es muy, muy, muy jodido, lo he pasado, muy, muy mal, y estoy aquí con este milagro no, milagro no, porque no, es que llega un momento que, el dolor es tan grande, pero tanto, que te quieres ir mucha gente, no, por nada, y se ha ido, pero, yo llegué a la conclusión que, claro, de intentar, intento buscar maneras de irte y, eso también, duele mucho, como la gente es capaz de hacer eso, vencer al cuerpo para, y esas cosas gente que se vive lejísima, bueno, no dentro de los detalles y bueno, la conclusión que, duele más irte, que quedarte, irte duele mucho, aparte, por el con, sabiendo, que dejes, gente que te quiere, que te quiere mucho detrás mi hijo, por ejemplo joder, me estoy emocionado, yo me he emocionado antes, no, antes no, antes no, antes me he derrumbado y he llorado, y he dejado como he grabado me he derrumbado, recordando un accidente mortal, que en primera persona ala, ala, ala voy a hacer esto, que hay el segundo por la derecha pone, centro, izquierda, adelante, y te va a dar la mierda bien eh, son maniobras opresivas te asustan, te asustan hasta que, son peligrosas, tal vez ah, que iba a decir alguien me recuerda de que él estaba, ah, sí estaba recordando un accidente, de mi primera persona de un motorista que se mató, de arte mío pegó, se le fue la moto, bueno, llegó con la moto, se fue al suelo, fue a parar al autocarril y le pasó un camión por encima un trailer, la, la.. la tractora, no el remolque, quedó entre los dos híjes y papah no, no, eh, fue sangre no, 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 mucha, lo reventó por dentro y, uno de sus ojos se salió de s Titanes Sentí pena, sí, por esa persona, lástima, pero lo que me encantó más y lo que realmente me ha hecho llorar, más que una motorista, por todo, es una chica... Una chica que iba delante, que es la que, claro, en la moto, estábamos en la circulación lenta y eso que hay los pasillos, la moto pasó a toda vez, bueno, rápido por mi lado, entonces una que tenía, yo iba a la izquierda, entonces una que tenía derecha, se convirtió a poner a la izquierda, un poco, van tan poco más rápido, después metiendo, claro, le cerró el paso y el otro, pues había una mediana de cemento, para, bam, saltó a los dos carrés y pum, pum, se empacó mucho a las chicas, que es una calentera, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, pero tranquila, no ha sido culpa tuya, no ha sido culpa tuya, tranquila, ha sido la responsabilidad del telu, la capital, la que hablábamos, por desgracia, pues, pero tranquila, no, estuvimos, era de una chica de Amazon, había un par de los compañeros allá, porque tengo una Amazon cerca de la empresa, y habían, chicos, se afectaron rápido a ella, a consolada, y todos nos organizamos, Yo dije, mira yo, yo voy a amarillo, me pongo, me voy a poner delante del cadáver para protegerlo, que nadie lo pise, y de eso, cuando estaba delante, a unos metros, decía un momento, lo miré, y es cuando vi el ojo, se le había salido la cuenca o no, pues estaba mirando, el casco no tenía casco, porque el casco fue como un tapón de cava, que salió, como se descorchó, salió disparado, no lo vi nunca más, el casco, no sé dónde cojaba. Y si, no, fue, tardaron en llegar media hora, es el tiempo normal, es que claro, no es que tú llames y vayan y vengan enseguida, tienen más servicios, tienen que guardarlo y si hay un servicio menos importante, pues los desvían, bueno, lo que sea, igual que la policía, sino también, más tarde que los servicios. Y sé que acercáis una comisaría de los guardias urbana, pero igual está todo en servicio, igual que me pasó, una vez que estaba esperando en urgencias, he ido más veces de lo que me hubiera gustado, por tema de violencia doméstica en casa, siempre salgo más parado con ananazos, de las uñas de la madre de mi hijo, que es un animal, pero un animal muy, muy peligroso, y si nos llega a ayudar, pues lo vamos a hacer, tiene que ir a un psiquiatra, tiene algo en la cabeza, pero tiene brotes psicóticos, brotes violentos, psicóticos, que se le va y bajos todo, le tiras una, por ejemplo, un zapato y ella te puede llegar a agarrar una, porque por una lata de cerveza grande, hay grande, llena, y te hace, y apunta la cabeza. No, ya me pegó una, me pegó, no digo en la cabeza, me pegó en las costillas, y me acordé del impacto cuando fui a urgencias, que no tengo un dolor intenso en las costillas, hostia, la lata de cerveza. Bueno, pues en una de esas urgencias que era anoche, había una señora, que se quejaba, a ver qué le pasa a este. Está haciendo errática, le voy fijando en el de este. Creo que está mirando algo, explicado que no está mirando la carretera, por eso iba derecha a izquierda, derecha a izquierda. Y además, este cuando estaba pasando, se le ha tirado un poco de izquierda, y yo, uy, uy. Bueno, cortamos comunicaciones, espera, espera, antes de cortar. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Guapa! ¡Vamos un danxing, danxing al body! ¡Adiós! ¡Gracias!